El cortometraje se llama Historias Escondidas, es una historia muy cortita pero muy bonita con un mensaje muy lindo Está dirigida más que nada para niños, pero cualquiera de cualquier edad lo puede disfrutar Y habla de la importancia de la lectura, de cómo, bueno, en esta generación ya es muy difícil que un niño abra un libro Así como por gusto, o sea, ven un libro y dicen, ay no leer, qué aburrido Pero eso, no sé, a mí como que me daba algo y era como, no, o sea, los niños tienen que saber que leer puede ser divertido Y quería explicarles eso a través de un cortometraje, así que sí, más o menos de eso se trata Y es un cortometraje que yo dirigí, escribí, produje, casi casi, también actué ahí también un poquito Y es un cortometraje muy bonito que se va a estar estrenando en la Cineteca Se va a estar estrenando este sábado 23 de marzo a las seis y media Es entrada libre, entrada gratis para todo que quiera ir a verlo, ahí está El mensaje tal cual es que la lectura, leer, es muy divertido Que un libro es como un cofre y la historia escrita adentro es como un tesoro Así que si encuentras algo que te enganche, que digas, ah, esto me interesa Puedes leer un libro súper fácil y no es como tedioso ni aburrido, puede ser muy divertido Quería como reflejar eso a los niños, a la audiencia y creo que lo logramos de una manera muy creativa El árbitro de la lectura se está perdiendo, lamentablemente sí, de hecho nos pasó Justamente con las actrices que protagonizan mi corto Cuando estábamos grabando les estaba explicando más o menos de qué se trataba Las protagonistas son dos niñas, una de nueve años, una de diez años Y también les estaba contando, no, pues es que quiero hacer este corto Que para la lectura, no sé qué Y ellas, ay sí, no leer, qué aburrido Y yo, ay, no, no puede ser O sea, como que, ¿cómo? ¿Nunca han leído un libro? No, pues para qué Y es como, ay Pero justamente cuando terminamos de rodar este cortometraje Que de hecho tiene una historia adentro de la historia Este, las niñas estaban como O sea, ese efecto que quería que tuvieran el público Lo tuvo justamente en las niñas, en las actrices